Para este motivo homenaje, para el último adiós juventino o Violeta Navarrete, como fue despedido por parte, o coronado por parte de las autoridades del municipio hace algunos días, en este mismo punto de la plazuela, hoy pues está siendo ya velado, recibiendo un homenaje de cuerpo presente en San Miguel, Zapotila.